bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube local y tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olviden a su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de lo que está hablando sobre la chacata ya ustedes saben de quién de la chacata mami jordan está prendido en las redes y varios temas más mi gente pero comenzar con esta noticia que es sobre el alfa el jefe me gustó esta esa acción que hizo el alfa en realidad el alfa que lanzó una canción con sus hijos ya ustedes saben el alfa demostrando sus hijos cantando en inglés me gustó mucho la canción la canción es titulada habló se llama tiene hace hace cuatro horas que la lanzaron y cuenta con 215 mil reproducciones visibles en youtube por eso tiene que tener algunos un millón de reproducciones me gusta eso el alfa demostrando si se puede dejó este mensaje el alfa dijo lo más importante que un padre puede darle a sus hijos es educarlos de la forma correcta inculcarles buenos valores llenarlos de amor y felicidad en conjunto con lo más importante después de dios la familia está bien el alfa demostrando y dándole su mayor deseo de sus hijos que era ser artista o no ser artista sino cantar una canción en inglés se parece mucho al baby cantando el más chiquito de él el hombre serio man se llama en inglés se pronuncia man serios serios algo así emergente también otro tema el ya la resucitó el ya la apareció el ya la lanzó una canción con yumel el meloso y dejó este mensaje en su cuenta de instagram donde dice mucho tiempo hablando de mí sin poder defenderme que hable la música él dice que la gente hablaba mucho de él que estaba desaparecido pero él no se podía defender porque estaba firmado con una compañía como lo tienen al arroz que la tenían en que lo tenían engavetado lamentablemente mi gente mienta otro tema es sobre ese equipo y sin el cual dejó este mensaje aquí acabó con un mensaje muy contundente donde dice estas personas todavía no entienden por dónde vamos y qué estamos haciendo cuando abran los ojos será demasiado tarde el mensaje está en los temas escúchenlo y vean que no la misma pi que se está haciendo no la misma monotonía lo mismo el mismo lo mismo lo mismo no es lo mismo dice él que el concepto de los vídeos y la rítmica de los instrumentales no es la misma esto es la tribu guacanda ángelo santiago y viván el productor los veos grabando sus vídeos y sus temas con ellos al menos me siguen los pasos ojalá ojalá sigan progresando dice ese que visite sea que visite que un artista de remix que yo todo el tiempo lo di lo he dicho y lo voy a decir siempre así que visite y cuando venga a danse una canción él solo no la no nadie le va a copiar y tiene mucho él también que no pega un tema él solo parece que va a ser un álbum con flow 28 o son duos porque no no descansa no descansa 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 déjalo descansar flow 28 y que miente también otro tema ahí vi a manjao music es un propulsor un una leyenda del dembow donde dice aquí el dembow dominicano se encuentra en peligro de desaparecer sólo quedará el nombre de poco tiempo pero ustedes no están listos para esta conversación manjao con el mayor respeto que usted se merece usted me sigue en internet nos seguimos los dos pero usted lo dice porque usted está batido si usted si usted estuviese pegado con una canción número uno número dos usted no hubiese dicho eso hay que ser más serio manjao usted está batido por eso usted lo dice hay que ser realista no se puede aparecer con un dedo pues yo siempre he dicho que hay que ser hay que decir la verdad todo el tiempo mi gente otro tema es sobre el compañero roche rd no sé qué está pasando con roche que el concierto en el palacio de los deportes no lo han anunciado soldado no sé qué ha pasado con eso mi gente lo voy a apoyar a roche si usted compró su boleta comente ahí que usted la compró si no porque yo sé que eso se va a llenar lo que pasa que gente que están esperando los los últimos tiempos casi llegando el momento porque acuérdense que eso en agosto faltan varios meses estamos en mayo mayo junio julio agosto tres meses tres cuatro meses faltan pero yo sé que eso se va a llenar y puede ser que anuncien una segunda función no es seguro todavía pero puede ser porque uno no uno nunca sabe tú entiendes pero apoyen a roche rd que se merece ese 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 soldado el compañero porque él va a otros países y tú ves que en otros países le correa los temas hace soldado de una vez tiene concierto en chile nicaragua estaba en colombia no hace ni una semana y así sucesivamente el compañero va llenando sus conciertos hay que apoyar a los roche rd que haga un soldado lo más pronto posible porque los pronósticos decían que le iba a llenar en dos días todavía no lo ha llenado y ya tiene como dos semanas 15 días anunciado ese gran concierto que será épico esa noche 12 de agosto sábado 12 de agosto mi gente en otro tema es sobre la mamá y jordan me alegro de eso de que haya encontrado la de ella o la de él o el de lo que sea porque va a la chácata no se le puede decir que mujer es un hombre por más que sea mi respeto para todas esas personas que son de ese mundo o que son no sé cómo decirles déjame ver para ver bien son de la comunidad lgbt con el mayor respeto que se merece pero ustedes no son mujeres ustedes son hombres queriéndose mujer hay que ser la red hay que decir real pues yo no voy yo no voy a tapar esto con maquillaje hay que ser real pero la mamá y jordan le respondió a la chácata todo viene porque la mamá y jordan y la chácata nunca se han llevado bien y la mamá y jordan habló de la chácata que un hombre que ella como quiera se la va a los puños con ella y la chácata ahora mismo yo grabar yo grabando este vídeo estaba en un live yo antes de grabar y vi que le estaba acabando porque ya estaba un poco embriagada la chácata el chácata la chácata la chácata que es muy querida pero para mí de los tres de las tres los tres moqueteros es la más querida ahí la kitty yo no sé si por qué pero siempre yo veo que la kitty se subió en el concierto de las bonis en el estadio olímpico aquí los la subieron lo subieron pero la chácata siempre tiene como un temperamento como muy rudo el cual no le gusta mucha gente pero tiene un millón de seguidores en internet hay que ser realista pero mi gente encontró el de la mamí jordan ya ustedes saben esa gente están con advertencias amenazas de todo tipo de calibre ahí en internet se han dicho de todo la mamí jordan dijo que cuando lo vea que le tire el primero porque se van a decir ya ustedes saben nada de fifa ra completo entonces vamos a un pedazo ahí de lo que dice la mamí jordan y de lo que dice la chácata mírenlo la chácata no es una mujer la chácata que se ponga caro guay en este mío y que está primero se le enfira pero vamos a ver este culito de este vídeo polímero desfondado mi amor cayéndose yo imagino el bajo a culo bajo mierda que tienen que tener ese pájaro en la boca amor la chácata para pagar para que le saquen la mierda para que le saquen la mierda para que le saquen la mierda yo lo veo mal también de parte de la chácata pero que la mamí jordan miente yo vi muchos comentarios que mucha gente me han dicho no porque la mamí jordan desde que salió ha sido controversial muy pero usted si usted se está metiendo conmigo conmigo no con mi familia usted no puede estar mencionando y que la familia de gente porque usted no sabe si la madre no está viva o el padre como sea y ella le miente la madre a todo el mundo entonces tienen que poner un stock porque no vamos a tener otro dillon baby aquí porque usted tú me entiendes la mamí jordan es un insoportable está últimamente indeseable ella y todavía hay fanática de ella que la aman la quieren así como son igual que dillon baby que hay mucha gente que lo quieren y lo aman así normal se les respeta su decisión pero no con todo el mundo usted tiene que tener ese bef 8k con todo el mundo porque la mamí jordan cuál es del problema la chácata no es la mel y mel no es la insuperable no es yailín no es porque porque esas mujeres no se meten con nadie puede ser que se metan detrás de cámara pero la mamí jordan choca con todo el mundo y entonces cuál es cuál es la que tiene esa situación cuál es la que está mal en la mamí jordan porque si ella es la que discute con todo el mundo es por algo no es porque ella bonita me entiende eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan pero realmente y ustedes saben ojalá y esto no llegue a peor porque si esto llega a peor ya ustedes saben que se van a aprender donde quiera que se vean bendiciones acuérdense suscribirse al canal del nuevo talento que tiene bajo en la caja de comentarios bello mercader que lo está haciendo igual que un guito de depresión apóyenlo y compartan su contenido